Muy buenas tardes, mi nombre es Francisco Capella Martínez y en este momento me propongo hacer un análisis y crítica a lo que es el documental La Educación Prohibida. Es un documental muy interesante que contiene muchos conceptos los cuales nosotros los docentes deberíamos y debemos aplicar. Todos nosotros como docentes y personas que nos gusta enseñar y que estamos en este medio deberíamos por lo menos verlo una vez. Entonces me gustaría iniciar con que el video resume muchas características y muchas formas de educar que actualmente no se están realmente aplicando. Es una crítica directa a la forma de educación que se han implementado en los gobiernos. Pues no se toma en cuenta lo que es al estudiante. Al estudiante se le prohíbe sentir, se le prohíbe emitir opiniones. Al estudiante se le etiqueta con un número y por una evaluación. Cuando no debería de ser así, cada uno es diferente y cada uno tiene sentimientos y emociones, formas de pensar y de reaccionar ante ciertas situaciones. También pude notar que ellos hacen una fuerte crítica a lo que es la falta de la educación integral. Pues ellos dicen que no es la forma natural en que nosotros aprendemos. Si bien es cierto que en las escuelas se trata de enseñar de forma individual cada una de las materias y se quiere que tú aprendas todo de esta forma y que lo hagas así. Entonces también que se basa mucho en lo que es la repetición. Estar detrás de un cuaderno, es copiando y que el profesor esté dictando en una pizarra copiando. No es la mejor forma de aprender. Ellos están diciendo que la mejor forma de aprender es dejar que el estudiante haga, que el estudiante practique. Y eso es algo que se ha perdido muchas veces. A veces vemos profesores que se pasan un dictado la hora entera diciendo muchísimas cosas, pero no se toman el tiempo para que cada estudiante aprenda. También hubo una crítica a lo que es la sobrepoblación de las escuelas. Un solo profesor no se puede aprender, ni puede conocer a 40 estudiantes, ni conocer sus emociones y sentimientos. Entonces, ¿quién ha prohibido este tipo de educación? Bueno, yo digo que los gobiernos son los que han hecho este tipo de cosas. En sus inicios, la sistematización que se ha hecho, pues si vemos cómo inició esta institucionalización, vemos que se hizo para que estas personas fueran dóciles, que siguieran órdenes y que tuvieran una concepción del mundo de lo que a ellos se les decía. Por eso, yo pienso que muchas de esas cosas se han quedado. Los gobiernos tienen en gran parte la culpa de que esto siga. También las instituciones que tienen que ver con este tipo de enseñanza y la aplicación de las mismas. Los afectados son los estudiantes. Los más afectados de este proceso son los estudiantes, pues ellos no van a recibir de primera mano lo que a ellos les hace falta. Y si luego ellos, por ejemplo, nos salen de la caverna a ver el mundo por sus propios ojos y por sus propios medios, la autoenseñanza, la autoevaluación que esta gente puede tener, se va a quedar ahí viendo una sola cara de la mujer. También podemos decir que están afectados los docentes porque ellos son los que tienen que aplicar esta forma de enseñanza que muchas veces es impuesta también por las precariedades que existen en el país y por la falta de recursos que tienen las aulas. Entonces, se ven con las manos, vamos a decir, entrelazadas. Los gobiernos también son afectados por esta falta de recursos y de educación y esta baja calidad en la educación. Podemos decir que dentro de lo que, cuando la educación inició al día de hoy, podemos decir que una de las principales diferencias es que nosotros en los últimos tiempos hemos decidido hacer el enfoque por competencia y vamos comprendiendo qué es lo que debería de hacerse en la educación, enseñanzas para la vida, habilidades que te van a servir para desenvolverte en todo el largo de tu vida social, cultural, político. Yo entiendo que en cuanto a lo que es la formación de las aulas desde el principio, se ha hecho y ha seguido así. Sí, algunas instituciones han querido cambiar esto, pero si bien vemos el modelo, el modelo que siguen, aún sigue siendo el de las cárceles, encerrados y con paredes perimetrales. Entiendo que existe una relación bien amplia con lo que es la obra La Caverna, y ya había hecho un poco de referencia, la obra La Caverna nos quiere decir a nosotros como educadores que somos, que tenemos nosotros que enseñarle a esas personas y transmitirles los conocimientos a esos niños. Pero no solamente transmitirle los conocimientos a los niños y personas, jóvenes, adultos, que nosotros tengamos a nuestro cargo, sino también que los debemos sacar fuera de la caverna, a enseñarles las cosas que ellos mismos vean y evalúen con sus propios ojos lo que está pasando en la realidad del mundo. Es muy interesante esta obra de Platón y realmente nos deja una enseñanza increíble. Yo entiendo que nosotros podemos mejorar lo que tenemos ahora haciendo una reforma del currículo más enfocado a lo que son las necesidades y prioridades de nosotros. Este enfoque por competencias se estaría basando igual, pero debemos de hacer un estudio minucioso de la población a quien se está aplicando su nivel. Eso es algo a tomar en cuenta. También tomar en cuenta las emociones y opiniones de los estudiantes. Eso es muy importante. Nosotros como docentes debemos hacer uso de esto. Y también yo diría que en las aulas no empezar a etiquetar a los estudiantes con un número y eso es lo que va a determinar tu vida. No. Podemos empezar a utilizar esa herramienta que ellos tienen de logrado o no logrado. También yo entiendo que la inclusión de seminarios de enseñanza para la vida pudiera ser muy interesante. También esa inclusión para así mejorar. Otra mejora que yo propongo es que a los estudiantes se reduzca el número que existe en las aulas y que los gobiernos traten de apoyar en cuanto a los recursos que tienen las escuelas. Implementar más recursos lúdicos que desde niños esos estudiantes puedan desarrollar su espíritu exploratorio y científico que ellos tienen como decía el video y también en lo que es las escuelas. Implementar lo que son los talleres de formación en habilidades. Porque si bien es cierto que se ha estado tratado de implementar esto no está de 100% aplicado. Pero entiendo que si empezamos nosotros también como profesores a aportar nuestro garnito de arena y a tomar en cuenta estas sugerencias nosotros podremos hacer y empezar con el cambio. Muchas gracias. Le habló Francisco Capellán. Pásen buenas tardes. ¡Gracias!